Lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro, sobre todo en el estado, en Valencia, en el estado Carabobo y allá en Valencia, no, en el municipio de San Diego y allá en el estado Táchira, específicamente en la ciudad de San Cristóbal, donde a dos alcaldes que por supuesto fueron protagonistas, actores intelectuales y materiales de las guarimbas, digamos el terrorismo que se ha creado en algunos sectores del país de Venezuela, los despojaron de sus cargos y como la constitución es clara, es práctica, es transparente, bueno, se deben convocar a unas nuevas elecciones para darle continuidad constitucional al estado democrático y participativo que es Venezuela. Ya por ahí nos acota el colega José Pino, que supuestamente es Roque Valero, para el municipio de San Diego en Valencia, es el candidato del PSUV. No lo sé, pero sí, sí. ¿Está de acuerdo Miguel Bermúdez con esa... Mira, a la manera de ver, yo creo que zapatero a sus zapatos, artista para cantar, para actuar, para hacer lo que tenga que hacer en su ámbito, los políticos para su política, los zapateros a sus zapatos, los médicos a su medicina. No estaría de acuerdo Miguel Bermúdez nunca, sí estaría de acuerdo que propusieran a los mismos compañeros que participaron en las elecciones pasadas, porque hay un liderazgo fresco allí y que aparte hay un trabajo político ya, ya conocen la situación de cada municipio y pudieran tener más probabilidad de alcanzar una victoria. Sabemos y entendemos que cualquiera que pongan de la revolución va a obtener victoria porque el pueblo que es sabio, es consciente, es coherente, va a decir, si gana la derecha vamos a seguir en lo mismo. Las guarimbas que se trancaron, que se quemaron las bombonas de gas, que se cerraron el mercado, que no va a haber universidad abierta, para evitar eso ellos van a votar por un candidato a la revolución, eso lo entendemos. Pero deberíamos dar la oportunidad a los compañeros que participaron anteriormente. Miguel, disculpa, ya quedan pocos minutos. La inquietud del televidente, ¿funge Miguel Bermúdez por ahora todavía como vocero del Consejo Federal de Gobierno? Sí, mira, yo lo he dicho, hay que convocar a nuevas elecciones, yo mismo he llamado a elecciones, sin embargo, yo creo que el Consejo Federal de Gobierno desde que murió el comandante Chávez, da pena decirlo, el Consejo Federal de Gobierno se fue con el comandante Chávez. Así lo he dicho porque desde que el comandante Chávez desapareció físicamente del Estado venezolano, no se le ha financiado ni un solo bolívar a ninguna organización de base del Poder Popular, por lo menos del Estado Sucre. Y eso es bastante preocupante, ¿no? Porque el Poder Popular necesita saber dónde están los recursos del año 2013, cómo van a ser distribuidos, cuántos se aprobaron para el año 2014, y esas son preocupaciones que se discuten a diario en las Asambleas de Ciudadanos y que hay una gran preocupación. ¿A cuánto asciende aproximadamente los recursos? Mira, el presupuesto del plan de inversión de 2013 debe estar entre 300 a 400 millones de bolívares fuertes.